Quiero saber Que él no me importa de ti Y conocer Un nuevo amor Es tu forma de ser No llegar a comprender Es tus ojos ya llorando un día Para mí No llegar a comprender Pensando como pienso en ti Corre y cada noche Y voy pensando Como pienso en ti El amor que será Recordando el ayer No llegar a comprender